Muchísimas felicidades, un gran encuentro que logran ganar ante la selección de El Salvador y el pase a semifinales. ¿Sus opiniones de este partido? Nosotros teníamos un objetivo claro que era pasar al siguiente partido y muy contentas todas las jugadoras, mis compañeras. También felicitar a El Salvador por su trabajo. ¿Se acercan a la gran meta como es la clasificación mundialista, aunque en las semifinales se estarán enfrentando a Canadá? Pues sí, sabemos que Canadá ha jugado bien, ha ganado sus partidos, pero nosotras tenemos nuestros objetivos claros y pues vamos con todo. ¿Qué conocen de las canadienses? Pues que son rápidas y tocan bien el balón. Gracias.